¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de steam playstation xbox y nintendo también en suscripciones y tarjetas de regalo ya sabes en eva.com ahorrarás mucho tanto en españa como en latinoamérica link en la descripción y me apoyarías un montón buena gente que tal como estáis aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más y bueno hoy os traigo lo que viene siendo pues un juego totalmente diferente como podéis ver no estoy en arc hoy pero en este juego hay criaturas de arc si hay criaturas de arc y tú puedes ser ellas ahora os vengo a enseñar cómo son algunas criaturas y vengo a enseñar cómo va este juego que es gratuito solamente para steam en este juego puedes venir con amigos si puedes venir con amigos y pasarlo bien más que nada en este juego pues es más de chatear hace minijuegos y cositas que la verdad mola bastante la verdad hay cosas que no hacer porque necesitas las gafas vr pero la gran mayoría las puedes hacer sin ningún problema la verdad y es para steam solamente repito para que no haya quedado claro es para steam y es gratuito se llama vr chat así que bueno gente os voy a enseñar criaturas de arc vale que la verdad mola bastante como están hechas sobre todo y la verdad que parece que esté jugando a arc con esas criaturas así que gente acompañarme a la sala de donde puedes ver las criaturas y podemos enseñarlas así que gente vamos a ello pues bien mi gente pues ya llegó a la sala donde puedes buscar por la criatura con este teclado de aquí vale tienes que escribir pues aquí presionas y buscas aquí para que otra que quieras yo estoy con más no más que nada también puedes escribir con teclado vale ponemos arc podemos poner survival vale ponemos así solamente y le damos a ok vale automáticamente te busca las criaturas si no le das tú si no las buscas como puedes ver aquí hay criaturas de arc como puedes ver hay hasta del ascended vale criaturas del ascended fenrir managarn el ravager el shadow man el tipo hembra también está el summoner también está el glowtide eso sí o este no lo convoquéis que es tan grande que no cabe en la sala aquí está el thorny dragon el kentro el alozoro x el yutiranus x el hydragon el tiracoleo el oso aberrante también el gusano de la muerte corrupto el yutiranus el gozilar también está el gozilar o sea imagínate hay hasta dinosaurios de mod es increíble y este es el del ascended este gozila es el del ascended y no lo ha hecho el mismo creador sino es otro creador que le ha pasado aquí aunque le da lo que le son los créditos a pepecilla no como podéis ver el gozila bis pepecilla from arts where ascended vale ahora os enseño también de gozila que también está esta gigantoraptor esta la cría de ripper esta la chatina esta el dodo rex vale puede ser un dodo rex en este juego esta el meiwin esta la nutria esta los ferocs esta el noglin la mantícora el grifo el titán de hielo el linopitecus la rotorrata el book stalker la obis aberrante el carquinos moriathos gasbag mantis gacha la defensa unidad la defensoridad esto que toca los huevos el enforcer el shadowman macho el magmasaurio que está un poco bogeado el magmasaurio el dragón de roca también está la cabrita de aberration está el fuel house está el utilán un normal la riñón nata también está el superviviente pues el superviviente está el carcotontosaurus está el traje de rex de este del summer bash también bueno esto no es de arc esto es solo un mod seguramente no sé pero si es un mod vale y luego está por aquí pues ya parque también que es donde un mod vale también está el traje de esta el pingüino está la bruce modder está el araneo está otro todo rex en el mech también está el bulldog el dodo el jake parque este que no sé dónde sale y el angry freeze vale y en verdad hay muchas más parece que tengo que buscar por su nombre vale aquí hay unas cuentas poniendo al su rival vale un montón de criaturas vale y como hago pase una criatura no bien pues vienes aquí al plantel y presionas a mi caso r2 contra el grato no sé con cómo sería creo que con el el red el enter más que nada pero vamos a hacer el carcotontosaurus vale vamos a hacer el carcotontosaurus como podemos ver ya me está formando y ya soy un carcotontosaurus más que nada además que tiene hasta ruido y todo el carcotontosaurus más que nada aunque aquí no puede matar gente pero puede ser un carcotontosaurus encima hablaría hola soy un carcotontosaurus hola 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 en el espejo puede ver más que nada pero puedes verte así también porque es muy grande el carcotontosaurus no? también tiene lo que veis no pues sus chillos no? también tiene este el tercero también este y cuando muere vale también puede poner la montura para que vea cómo se ve la montura más que nada también esto no sé qué es esto el tromb off ah vale los sonidos de los pasos a mí me gusta que os suenen los pasos me lo molan bastante los pasos del carcotontosaurus no? pero también puede ser otra criatura vamos a coger por ejemplo no sé el shadow me que le gusta a mucha gente vale? también puede ser un shadow man vamos a ver qué tal el shadow man a ver si carga esto tarda un poquito en cargar bueno depende también de vuestra pc ya ha sido un shadow man veis? ya ha sido un shadow man ahí vale? tiene un shadow man vale? y tiene pues poquita cosa no tiene como el cargantosaurus como veis no tiene cosas pero puede ser un shadow man más que nada pero bueno está guapo o no está guapo esto madre mía ser tú un shadow man en otro juego y encima podéis jugar con vuestros amigos gratuitamente en este juego bien que de estos más de grifo mira un grifo vamos a cambiar a grifo a ver qué tal también están los dragones de Ark también vale? te hay que poner pues otro otro nombre más que nada vale? aquí está el grifo vale? aquí somos el grifo que tampoco tiene nada pues tiene esto desde ahí cuando muere lo que pasa es que este nos silla estoy vuelto el grifo grita aaaaaaah y se levanta otra vez la verdad que me gusta bastante también puede bailar vale? lo que pasa es que este grifo no vuela bueno vuela así bueno baila así ¿ves? está bailando en verdad vale? también podemos cambiar a otro por ejemplo el gigantoraptor que es nuevo es del asa y está aquí también o sea mira encima es gigante el gigantoraptor este este también tiene cositas vale? tiene sus sus chillos a ver suena o no suena a ver tú quítate ahora sí este hay que mantenerlo este este sonido madre mía no lo he escuchado a veces ni nada este sonido y bueno puede tener pues por aquí más cositas bueno sí las manos para que las tenga así más recojaditas vale? y tiene más cositas o sea tiene un montón de cosas tenemos opciones también pues cambia el color que quieras vale? tiene a las 6 regiones como en el arc es que este juego es una maravilla puede ser el peor que te da la gana no solamente de arc sino de muchas más cosas vale? por aquí pues tenemos también el managán tenemos el alzorbecky y el gozilla este vamos a ver el gozilla vale? es chiquito vale? es muy chico pero aquí estamos somos zilla es chiquito pero aquí está es zilla vale? también tiene sus cosas o sea mira son las zonas que tiene tiene para brillar esto de brillar tiene 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 todos sus sonidos y también tiene porque si no puedes más cositas ¿no? también tiene esto radiación es radioactivo y tiene esta música así que no lo voy a poner para que a lo mejor tiene esto ¿no? y también tiene bailes ¿vale? como puede ver gozilla baila y baila gozilla venga venga y baila y cositas ¿veis? hace cositas está divertido esto la verdad mola bastante mola bastante la verdad mola muchísimo esto y bueno por aquí también tenemos un poco más cositas ¿no? tenemos más el dodo rex por ejemplo a mucha gente también le gusta el dodo rex más que nada a ver lo grande que es el dodo rex aquí aún no lo he visto más que nada aquí está aquí está el dodo rex ¿vale? no tiene nada pero tiene cositas ¿no? mira tiene esto cuando muere pero bueno tenéis aquí criaturas y lo puedes pasar muy bien más que nada también está la reaper queen o sea la tengo aquí guardada ¿vale? aquí si queréis un personaje pues vais aquí y vais a grabar aquí a favoritos ¿vale? por ejemplo yo tengo por aquí tengo cositas tengo este dragón de roca ¿vale? si quiero pues lo que voy a decir no puedes la matar de un dragón de roca hasta que cargue ahí está ¿vale? lo voy a cambiar y ahora mismo soy un dragón de roca ¿vale? está muy guapo además que este tiene esto invisible soy invisible ahora en el MB en el MB podré coger y podré ir a por todos además que también tiene variantes como la de la de extinction el corrupto que está feísimo la verdad está feísimo este corrupto feísimo por Dios de verdad creo que está pues esto ¿no? el descolorido más que nada también tiene la montura tech ¿vale? también está la montura normal ¿vale? está muy guay este juego está muy guay muy muy guay la verdad y emotes bueno los emotes no tienen nada son los emotes normales y ya ¿vale? está guay también tengo por aquí lo que es la Reaper Queen ¿no? ¿dónde está la Reaper Queen? yo la tenía aquí también tengo Dragon Boss tengo un Tinosaurus de Jurassic Park y muchas cositas ¿vale? cambio el avatar a la Reaper Queen y aquí estoy aquí aquí soy la Reaper Queen ha embarazado el mundo voy a embarazar a todos ¿vale? también tiene sus sonidos esto es cuando te embarazas bueno es esto cuando te embarazas esto es también le puedes modificar esto las manos que las tenga pues más entradas bueno pues si quito esto y ve como están las manos ¿veis? le pongo esto pues las manos están perfectamente ¿vale? también baila la Reaper Queen también baila mira como baila la Reaper Queen es que madre mía mira los de Fortnite es que madre mía esto es una locura y hay más páginas de bailes o sea es increíble vamos es que con esto en este juego podemos jugar todo el mundo es que es gratis hacemos las sales privadas bueno pues es solo las privadas y ya y ya podéis uniros más que nada la verdad que os mola bastante ¿no? mola muchísimo gente este juego la verdad lo descubrí hace dos días y ya llevo como bueno ya llevo 12 horas en este juego solamente he buscado personajes más que nada no he buscado un montón de personajes así que bueno gente esto es lo que viene siendo el lo que es pues este este juego que te trae mucha variedad más que nada ¿vale? déjame cambiar el personaje voy a ponerme el que tenía ¿vale? ¿vale? y nada gente pues esto es lo que viene siendo pues el juego VRChat que la verdad puede ser cualquier personaje el personaje que te dé la gana y mola bastante la verdad a mí me mola a mí me mola no sé no sé vosotros pero a mí me mola así que gente dejadme en los comentarios qué pensáis de este juego más que nada y nada si lo conocíais dejadmelo en los comentarios si no lo conocíais pues también más que nada así que bueno os dejo por el que este vídeo si es el video dejadme un buen like favoritos suscribiros a más gente y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta la próxima gente chao chao dracarys suscríbete dale a like y comparte así me apoyas un montón así vuestra dragona favorita crecerá mucho más y te hará más video de lo que te gusta y te hará más video de lo que te gusta de lo que te gusta